El alma, caminando con Dios, día a día, mayo 7, por Martin Lowe Jones ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8.36 Nuestro Señor siempre hablaba de una sola cosa. Tenía un interés, y esa era el alma del hombre. Él decía que había algo en el individuo que tenía un valor inestimable. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Era como si Jesús mirara a su iglesia y les dijera, Ustedes están siempre interesados en las cosas del mundo, Pero yo estoy interesado en lo que está dentro de ustedes, sus almas. No te servirá de nada que todo el mundo esté a tu orden si tu alma está alejada de Dios. El alma, ese fue su tema constante. Él persistió en tratar con eso, y de ese modo ofendió a un gran número de personas que lo escuchaban. Personas que al principio estaban interesadas, pero que terminaron como las personas en Juan 6.66 Volvieron atrás y ya no andaban con él. Piensa en muchas de las ilustraciones que usa nuestro Señor. ¿No puedes ver que todas ellas son solo ilustraciones sobre el alma? Míralo en el campo que está parado allí con sus seguidores junto al huerto. Parece estar muy interesado en los árboles frutales. Habla de ellos muy a menudo y parece saber mucho sobre ellos. Sin embargo, nunca dio conferencias sobre horticultura y el misterio de la vida en los árboles. En efecto dice, ¿Ves los árboles del huerto? Pueden ser buenos o malos, y eventualmente juzgas al árbol por el fruto que produce. Si da fruto malo, es un árbol malo. Si da buen fruto, es un buen árbol. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Tú tienes un alma y es como un árbol en un huerto. Un pensamiento para reflexionar Nuestro Señor tenía un interés y esa era el alma del hombre.